Se va yendo la tarde y le va dando paso a la noche de hoy jueves 3 de febrero de 2022. Ya comienzan a encenderse las luces pues en la ladera, en la loma de Siloé, en la montaña mágica. Hoy jueves 3 de febrero de 2022, el cable operando normalmente, regía normal a punto normal. El día número 504 de la de Alimenta Selectiva en Colombia, con bastante viento y con 262 fallecidos en todo el territorio colombiano por la pandemia. Lentamente se va yendo la tarde y le va dando paso a la noche de hoy jueves 3 de febrero de 2022. Repetimos con 13.568 nuevos contagios y 262 fallecidos por la pandemia. Por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas para diminuir la velocidad. La comunidad de Siloé se mueve en bicicletas, en motos, en particulares, en las walas, en el transporte masivo de la ciudad con sus alimentadores. Esta es la ruta alimentadora A72A, son dos rutas alimentadoras del transporte masivo de la ciudad, la A72A y la A72B. Si lo ves TV en YouTube, si lo ves TV en YouTube. Hoy es jueves 3 de febrero de 2022. Lentamente se va yendo la tarde y le va dando paso a la noche de hoy. Jueves 3 de febrero de 2022. Lentamente se van iluminando las viviendas, los negocios. La gente se mueve en bicicleta, en motos. En walas como esta, que es un servicio interno de camperos de transporte masivo. Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube. Seguimos en el inicio de la noche de hoy, jueves 3 de febrero de 2021. El relojido, el popular relojido que va allá. Seguimos en este inicio de la noche de hoy, jueves 3 de febrero de 2021. Lentamente se va iluminando, no iluminan las... Ahí ya van a querer encender esas bombillas de los nuevos públicos. Siloé TV en YouTube. Ahí van a empezar a encender esta lámpara pública. En este inicio de la noche de hoy, jueves 3 de febrero de 2021. Va a iluminar. Voy a ir de la tarde y le dando paso a la noche de hoy, jueves 3 de febrero de 2022. Voy a ir de la noche de hoy, iluminación de ese vehículo de camperaje que requería. Vamos a hacer la montaña. Esta es la A71B, la ruta alimentadora que llega nomás hasta aquí está el Museo de Jueves 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 de Jueves. Este jueves 3 de febrero de 2022. Se va yendo la tarde, definitivamente irá dando paso a la noche de hoy. Jueves 3 de febrero de 2022. Bueno, ya vamos a irnos hacia el segundo piso para ver un poco más oscuro la Loma de 19, las casas del pecerio natural de los Jueves. Este jueves 3 de febrero de 2022. Estamos otra vez en la terraza del Museo Volante de Siloé y ya se ve más oscuro, con más luces en este inicio de la noche de hoy, 3 de febrero de 2022. Ya el sol se va ocultando definitivamente y le va dando paso a esta noche, este 3 de febrero de 2022. Recordamos, 268 de centros por la pandemia, por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas. Volvemos al segundo piso y seguimos en este inicio de la noche de hoy, jueves 3 de febrero de 2022. El cable operando normalmente, energía normal, acueducto normal, alcantariedad normal. Y así se va iniciando la noche, este jueves 3 de febrero. Repetimos, con 13.568 nuevos contagios por la pandemia y 262 fallecimientos. Para un total de 66.963 colombianos infectados, contagiados por la pandemia, por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas. Sigue la comunidad, la población de Siloé, movilizándose en particulares, en motos, en bicicletas, a pie. Así que, en este inicio de la noche de hoy, jueves 3 de febrero de 2022. Bicicletas, motos particulares, el transporte masivo, las walas, bueno. Así se moviliza la población de Siloé, hoy jueves 3 de febrero de 2022. Con una temperatura de 23 grados centígrados, bastante viento, amenaza de lluvia para las horas de la madrugada. Las walas de la sirena, también las walas de la estrella, las walas de Corpasol, los ruidos. En este inicio de la noche, bastante viento. En el inicio de esta noche de hoy, 3 de febrero de 2022, día jueves. Siloé de 2022, Siloé de 2022. Cuidémonos mucho, usemos el tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia. Recuerden que hoy se contagiaron 13.568 personas, se recuperaron 16.254 y fallecieron 262. Por eso es que es de vital importancia que usemos el tapabocas para disminuir la velocidad a este mostrador. Ya se va cuajando definitivamente la noche de hoy, jueves 3 de febrero de 2022. Es Siloé de TV en YouTube, Siloé de TV en YouTube. Pobladores de Siloé, llegan de elaborar, a descansar en sus viviendas. Siloé de TV en YouTube, Siloé de TV en YouTube. Hoy es jueves 3 de febrero de 2022, en el inicio de esta noche fría, con viento y con amenaza de lluvia para las horas de la mañana. También la comunidad sale con sus mascotas. Este es Siloé de TV en YouTube, Siloé de TV en YouTube, en este inicio de la noche de hoy, jueves 3 de febrero de 2022. Cuidémonos mucho, seamos tapabocas para disminuir la velocidad de este momento global. Chao, chao. Y estaremos viendo más videos para ustedes mañana, si Dios nos lo permite. El alimentador A72A, este va a estar bien de la aurora, por todas las diagonales simultáneas, se regresa después al terminal que viene. La A72B llega nomás hasta aquí, hasta la puerta, como está haciéndolo este, a la puerta del Museo Popular de Siloé de TV. No nos resta de no decirles que usemos tapabocas para disminuir la velocidad de este momento global. Hoy es jueves 3 de febrero de 2022. Bueno, con el Villanueva Belén, el número 253. La ruta que lleva más de 60 años, pero son los videos de Villanueva, Siloé de Villanueva. Nos despedimos de ustedes y nos estarán viendo, si Dios los permite, mañana con más videos en Siloé de TV en YouTube. Siloé de TV en YouTube y Siloé de Siloé de TV en YouTube. Con el Villanueva Belén nos despedimos. Chao, chao, chao. Y estaremos pues haciendo más videos para todos ustedes mañana, mañana viernes 4 de febrero de 2022. ¡Suscríbete al canal!